Voy a ayudar a esos niños a que tengan sus aparecitos para oír o lo que se les vaya a comprar, que lo tengan ya, que lo tengan bien. Te quiero ver por viento, y entre las llamadas busqué, un mensaje oculto encontré, y es que quiero saber, dime que me crees, dime que me crees, dime que sientes cuando me ves, o cuando me voy, cuando no estoy, dime, 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 dime. Dime otra vez, nunca te olvidé, dime que quieres volverme a ver, y sin importar lo que me da, dime, 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 dime.